Este año propongo establecer un mecanismo de compensación de beneficios horizontales para la auditoría de la producción y venta de alimentos. El objetivo es fortalecer la iniciativa de cultivo de granos en estas grandes provincias, ciudades y condados de granos y permitir que logren un desarrollo rápido y saludable. En cuanto a la Universidad Agrícola, se dedica a la integración y desarrollo de las principales instituciones de investigación agrícola del país y absorbe las principales instituciones de investigación agrícola del mundo, incluidas las locales. La Academia de Ciencias Agrícolas de la Ciudad se unirá para crear un complejo integrado de educación y tecnología, lo que inyectará energía para el desarrollo económico y social sostenible de la agricultura en Genán e incluso en toda la provincia.